Que a todo el personal homologado a través de una negociación entre las partes sindicales, el gobierno del estado y la CEGE, se nos iba a pagar algo que se le denomina bono de actuación. La parte que nos corresponde de 2015, no hay una respuesta clara, se nos debe aproximadamente entre tecnológicos, de JETA, centros de capacitación y de JETI, al cual represento, aproximadamente un monto de 20 millones de pesos. Estamos hablando ya de un año, 11 meses de negociaciones. Entonces, venimos a exigir una respuesta clara en relación al pago de ese bono. La respuesta ha sido mañana, pasado mañana, la semana que entra. En CEGE, la única respuesta es no hay recursos y por lo tanto no hay forma de hacer el pago.